La directiva de Cruz Azul sigue a la espera del sí tan esperado del futbolista Rafael Santos Borrell para traer a la estrella colombiana como refuerzo, lo que podría convertirse en una de las bombas del mercado de verano. En caso de cerrarse, la operación sería en compra definitiva y estaría por debajo de los 11 millones de euros. Según reportes de medios europeos, el ente de Frankfurt ya recibió la oferta de la máquina y todo dependería del jugador para que la negociación se concrete. A ver, son casi 11 millones, Cruz Azul va por todo por un colombiano que ya le dijo anteriormente a Tigres que no. Vamos a ver si en el entorno del futbolista hay ese convencimiento de venir al fútbol mexicano. Si viene, es una joya que podría ser el 9 de la máquina celeste.